Arranca 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 Misiones de tu vida Celos Del tiempo Que te esperan Bogatas que en la noche Abrieron sus miradas Especies Que dejan Tu alimento Por y loco es tu pasado Ramajes del presente Arranca Arranca Los hombres que te cantan reflejan Lema de ilustraciones bañados Por fiestas y alegrías que duermen En brazos de custodia Tierra oscura Tierra oscura Son tus goces Dejes que dejaron El llanto de tus hijos Aguas que siguen Navegadas Sintiendo en la distancia El norte de tus dioses Munaga Se rinde A tus caudales provincias Que logros Y que herencia No encuentran Así que Un milenarias Extrañas Misiones de tu vida Celos Del tiempo Que te esperan Bogatas que en la noche Abrieron sus miradas Especies Que dejan Su alimento Por y loco es tu pasado Jamás que te presente Jamás que te presente Jamás que te presente Colocamos Y que te presente El llanto El llanto Aguas que te presente En la noche Arranja Alguien Un saludo Un saludo